Si usted sacó un préstamo y quiere cancelar la deuda de forma anticipada, debe saber que la entidad financiera no le puede cobrar ninguna multa por esto. Así lo dispone la Resolución 390 de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, que reglamenta el artículo 30 de la Ley de Defensa del Consumidor. La ministra de la SEDECO detalló que contempla esta disposición vigente ya desde diciembre pasado. Para el consumidor puede cancelar cualquier contrato a crédito que haya asumido en cualquier momento. O sea, es la cancelación anticipada. Y de parte de la institución financiera no puede cobrar multas, sanciones por esa cancelación. Eso ya tiene la ley del Banco Central, ya es anterior también. Y tampoco puede cobrar intereses no devengados. También mencionar que estamos hablando de una cancelación total del préstamo, no de anticipo de cuota. Esta disposición se aplica tanto a préstamos con entidades financieras como a cualquier otra venta o prestación de servicio a crédito. Méndez señaló que desde la publicación de la Resolución 390 recibieron varios reclamos de los usuarios. Algunos son reclamos formalizados, otros son consultas, pero los consumidores nos hacen llegar después ya en el correo a qué acuerdo llegaron, cómo fue la forma de liquidación del banco. Ellos nos consultan, está conforme, no es conforme, está de acuerdo. Y son varios casos. Son varios casos que lo que queremos es dar más publicidad, que la gente sepa, se pueda acercar a nosotros por a modo de consulta. Y lo importante es que se está haciendo efectivo el cumplimiento. Para contactar con la SEDECO puede llamar a la línea gratuita 0800 11 88 99 o comunicarse al WhatsApp 0961 940 710. También puede acercarse a la oficina de la Secretaría en Capitán Pedro Villamayor y Teniente Teófilo del Puerto de 7 a 17 horas.